¡Suscríbete al canal! La cámara está con el auto ganancia de luz Que se ve todo iluminado ¿Cómo va la cosa? Eh, sinvergüencilla Ahí estamos, en un directo nocturno He entrado y ya se está raideando aquí Creo que lo ha matado, eh Creo que ha muerto, eh Oye, el cuerpo de este ha desaparecido, ¿no? Porque el tío se había matado aquí, tío Ahí, lo ha metido todo en el armario Yo soy yo, eh Igual era todo eso, ¿no? No, el tío ha tenido que desaparecer el cuerpo, seguro Bueno, ¿cuántos scrapios había? Eh, 500.000 No me imaginaba Ah, eh, vámonos Espérate, que le voy a poner a este una cerradura Ya la estoy haciendo yo Ah, vale, vale Os limpio otra vez, que no me fío Autorizaros y tenemos un armario gratis Lo que siempre he deseado Uy, qué pillo me acabo de tirar, madre mía Demasiada información, primo Pues no, ropa que... Y pillaron las pistolas de clavo Incluso nos podríamos llevar Alguna Pamp que otra, eh Uno debería ir con Pamp Sí, por si viene... ¡Al Pamp Pamp y al Vino Vino! ¡Vino! Eh, no hay hueco para guardar las cosas, tío Yo estoy dejando hueco porque estoy pillando de todo ¿Por qué está todo a punto de romperse? No lo sé Porque semo uno desgraciado Pues me voy a morir Ah Porque te mueres ¿Eh? ¿Yo pillando madera? ¿Eh? ¿Yo pillando madera? Sí ¿Qué al lado? Está pillando madera en nuestro bosque Pero este tío quizá cree ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Boom! ¡Hecho! ¡Hostia! ¡Pato cargado! Pillarle, pillarle las cosas Que yo no quiero tener problemón de guardarlas después ¡Qué puto cabrón! ¿Yo por qué coño llevo un armario encima, tío? Y una roca Y pipa Llevo clavos Llevo flechas Me falta Balas de pump Me llevo nueves Y ahí hay 20 de pólvora Por si os queréis hacer alguna más Si hay alguno que lleva pump también ¿Con que dejemos una pump aquí? No, pero tú Para guardar las cosas aquí Voy a tener que echar una solicitud Es que era un problemón, eh Siempre con las casuchillas hay diminutas, tío Ya ves, tío ¿Ya ha guardado todo, primo? De aquella manera que te conté Venga, pues empecemos, ¿no? No amplía ahora, hombre ¿Lleváis todos pistolas de clavos? Sí Con clavos Muy importante Con clavos 70 ¿Tú, primo? 64 Vale, perfecto Un stack Venga, tono Nos alabamos Espera, esperalo, esperalo Entre los cuatro nos hacemos el turno militar en 0,2 Hombre, eso está hecho ya Venga, tono, vámonos Y nos va a salir una AK No me salí dos Eh, un tío con hazma, ¿eh? Con hazma ¿Cerca? Sí, ahí pillando barriles Lo veo Creo que el dueño es de la casa Es de la pampa Se va, se va, se va Hazma Metelo un headshot Sí Hijo puta Lo mismo la COE ¿Cómo corre, eh? Ahora corre Antes Hay que evitar a esa gente Vamos por las montañitas Si nos peleamos con esa gente Tiene que ser dentro del túnel militar Porque si no RIP Vale, la casa de los notas con armas Es esa, creo No, esa no era Es esta Esta es la casa Ha vuelto a salir el asqueroso, ¿eh? Míralo ahí detrás Picando Mira, esta es la casa de los notas con armas, tú Esta casa se han asomado El Tejado y me han disparado con Thompson ¿La de madera? Sí, te lo juro Mira, ha respawnado Una ahí, tú Toma Tú en el militarín Pues sí, ¿eh? De ahí Yo no sé si serán los tres con armas estos Yo me había imaginado que sí Pero es que Viéndole la casa No creo que sean eso Pero eso Me han disparado con Thompson Desde el minuto uno Que he pasado por aquí Se han subido al Tejado Han salido Se han subido al Tejado Me han disparado con Thompson Los puercos Vamos a reidearlo Aquí puede haber alguien A mí me ha parecido escuchar algún paso Así que cuidado El voz del medio no lo veo, ¿eh? ¿Del pasillo? ¿No? No Además hay alguien dentro Pero debería haber escuchado tiros A ver si es que no aparece Eso de andar como si fuerais coges ¿Un truquillo ahora para no sonar o qué? Claro, eso tiene más tiempo también Que el andar para adelante Pues eso no os he visto hacerlo hasta ahora Vaya What the fuck ¿Qué? Eh, esto Esto en el otro mapa no es así, ¿eh? Hostia Hostia, yo tampoco veo nada, ¿eh? Esto en el otro mapa no es así Esto lo han cambiado, ¿eh? Hay un bot y yo estoy perdido Yo también Ay, mira, ya ha salido Hostia, es que no se ve nada No veo, no sé dónde está el bot Joder, se mueve justo Tío Ocho Ha caído, ha caído No, no, no se ve nada Eh, tenéis que ir a alguno con antorcha Yo no tengo antorcha, ni nada O sea Yo tampoco Pero... Pero qué iluminación de mierda es esta, tío ¿Qué han hecho ahora, tío? No sé, en el otro... No, en el otro... Bueno Toma Vente que pique el bot Alúmbrame Tío, porque... No sé si escuché algo Arriba, ¿eh? Picalo, boludo, picalo Pero si es una puta mierda O sea, si... ¿Qué hace con la oscuridad en este juego, tío? Igual es un poco más... Igual es solo aquí, Jey, y más adelante está bien Ojalá... Ojalá, porque si no... Madre mía... Venga, vamos Hay un poco más... Hay otro bot aquí, ¿eh? Oye, yo no puedo moverme así, hombre Está aislado ¿Lo veis? ¿Lo he hecho? Cuidado, cuidado ¿Dónde va? Ya no se va Está zumbado A ver si sale alguna linterna por ahí, tú Ojalá Ahora hay que picarlo, ¿no? Te digo una cosa, ¿eh? Me gusta más este túnel, ¿eh? ¿Qué dices? A ver, por la iluminación no lo dirán, ¿no? Sí, sí, sí Por la iluminación Por modo rata el toro Por rataca Hola, soy una vela Sabéis que ya mismo se le va a gastar la antorcha Y nos vamos a quedar ahí perdidos en mitad de la mierda, ¿no? Esa es otra, claro Me queda un cuarto Pero como que qué va Habrá que venir con más antorcha o algo No sea lo loco que verás tú Aquí hay luz, aquí hay luz, aquí hay luz No, la luz va desapareciendo ¿Por qué desaparece, tío? Porque esto es el túnel, tío Pero mira, miro para allí y veo perfecto Y aquí no se ve nada Sí, sí, no tiene sentido Yo no veo perfecto en ningún lado Lumbra, lumbra O este túnel se lo han hecho ya, ¿eh? Creo que no yo, porque hay muy pocos bots O eso, es que los bots son distintos aquí O están perdidos los bots porque no ven una mierda también También puede ser Vale, hay bots ahí en el núcleo central Sí Tono, eres mi luz, tío No, 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 no le doy, tío Yo sí le he dado una ¿De verdad veis algo? Loco, aquí los bots corren, ¿eh? Sí, allí sí Pero aquí no es donde estamos, ¿no? Yo no veo nada, ni allí, ni acá, ni nada Yo estoy negro todo Eh, eh, alumbra todo, ¿eh? Si no, no veas He dado headshot al bot ¡Hostia! Me pega a mí Muerto, muerto Ahora sí que no veo nada con la mancha de sangre, ¿eh? Alumbra, alumbra Hola Soy una vela Como hasta las cajas, ¿eh? Te vas a radiar ¡Ay, ay, ay! Es que es mi radiación, tío Es moque ¿No hay? ¿Es verdad? ¿No hay radiación? No hay Eh, un bote aquí, un bote aquí, ¿eh? Oh, la siguiente caja MP5 Vale, una SMG, una SMG Pero un poquito más, todos Todos los demás un poquito más, ¿eh? La verdad Si yo lo que hubiera flipado más que una linterna Matadlo Ya, la verdad que sí Matadlo Vale, ahí Corto Espera ¡Ah, hay que mataron a la vela! Arriba, arriba ¿Dónde? Ah, vale, lo veo No veo apenas, tío ¡Eh! ¡Mochón! ¡Pengala, bengala! Aquí sí se usa la bengala Ah, sí Lo has cogido tú, ¿no? Sí No, no se ve una polla, ¿eh? Con la bengala aquí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Muerto! ¡Vamos una linterna! ¡Vamos a hacernos el túnel entero! A ver si nos sale una linterna Es el loot más preciado ahora mismo Sí, 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 sí ¡Toma! ¡Qué lootazo tiene! ¿Habéis looteado esta bota alguno, o sea, desaltando o algo? No Mira, aquí hay una mochila Pues está vacío el puto bot Me cago en su puta vaso Aquí hay una mochila Aquí ha muerto alguien, sí ¿Con cosas? Cuatro mierdas Ah, ¿eh? Es un bot por ahí al fondo, ¿eh? ¿Eh? Hay un bot por aquí Por diez o veinte ¿Aquí? Aquí los botes están muy tontos, ¿eh? Vale, vale, no lo veo ya, ¿eh? Ni tiran granada y se ponen a correr Es verdad No dan mucho en disparar Son muy tontos aquí Yo creo que no ven tampoco, ¿eh? Aquí esto es fácil, tío Aquí te lo puedes hacer con arco ¡Oh! Ya ves Pasa que no se ve nada, claro Si se viera algo podría hacerlo, ¿eh? Claro ¡Pela! ¿Qué? ¿Dónde está la vela? Yo ¿En qué? He tirado la vela ¿Cómo he tirado? Mis manías ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué? Acabo de escuchar un bow Sí, a toda la hostia Eso suena cheto, ¿eh? Es un cheto, ¿eh? Tengo miedo He tirado la vela, ¿eh? ¿Pero por qué cojones he tirado la vela? Detrás Pero un bot, ¿no? Sí Disparando a alguien Sí, disparándole a alguien, ¿eh? Gente, ¿dónde he tirado la vela? Es verdad Como sea el cheto, madre mía Estamos más ripped Tú sabes que... Bueno, ahora estará el Garridor mío Que es lo malo Ahí va Vamos hacia el fondo del túnel ¿O nos quedamos aquí? ¿Qué hacemos? No sé, estaba muy cerca el tío, ¿eh? Es que creo que hay gente aquí dentro, ¿no? No El bot Hay bot Aquí está, aquí está Tengo la vela La tengo, la tengo Vale, pues vente, vente Vamos a explorar el túnel ¿Para dónde? ¿Para el final? No hay más allá Yo no veo... Nada Que tú no lo sabes Este túnel es distinto, ¿no? Hay un bot Aquí, al girar a la izquierda Al fondo A la derecha Ahí está Suelo Y ya está, viene ninguno más ¿Ha visto cómo no nos ha disparado Y cuando ha venido este con la antorcha? ¡Ah! Eh... Eh... No tiene mucha vida Eh, sí que hay alguno más, ¿eh? Chicos, he escuchado... He escuchado pasos por detrás Está aquí, matadlo No veo nada, tío Que lo maten Que se muera Tío, de verdad, ¿eh? Tío, qué asco los manchurrones Esto en la pantalla Me cago en sus muertos, ¿eh? ¿Te ha... ¿Te ha matado? No, no, está bien, está bien Vale Es que va a venir un tío por detrás ya, seguro Es que he escuchado pasos por detrás Tiene que estar cerca ya, seguro Toma, ¿tienes vendas de sobra? Eh, sí Toma, mamá Oye, ¿y por aquí no se puede salir o qué? Tío, qué asco de... Eh, no, no, no ¿Qué es esta puerta que hay aquí? Escúchame, me queda menos de la mitad ¡Eh! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¿Partido? Es un tío, sí, sí, es... Tres, treinta, tres, treinta Va, va, va Va con compombo, ¿eh? Pues cuidado porque es en el... O sea, o es un cheto o sea Lo he visto, lo he visto He dado un flechazo, ¿eh? Pero, ¿cómo ven? Hostia, yo estoy flipando, ¿eh? Yo no veo nada Pues ahora, a ver si vos... Sí, sí, sí Es que no veo nada Claro, que os da un hecho y os mata con el compombo Está acantado que me lo voy a comer yo Está aquí, tío, con una escopeta En el sitio, en el clavo Hemos perdido la vela No veo nada, tío La vela ha muerto Pero la pregunta es, ¿cómo ve él? Porque iba con la vela encendía Está aquí, donde mismo Está aquí, donde yo Lo tengo aquí a la derecha Está matado la mía, pero es que no veo, tonto No sé dónde estoy ¿A la derecha tuya? Ni una bengalita, ni nada, tío Y ahora me acabo de rematar ¿Vale? ¿Muerto, muerto, muerto? Bien, bien, bien Madre mía, ¿por qué le he dicho el nombre, eh? Coge la vela, ¿por qué? Sí, por favor, antorcha lo primero, eh ¡Oh! ¡Ay, qué placer! Otro, otro, otro ¡Qué susto he pasado, tío! Yo que estoy como en un juego de susto, toineo, eh Vale, mira el tío Una ballestita rica Ya está, la vela He echado muchos pasos, eh Las pipas también La vela, ya está No hace falta más Escúchame, le queda muy poco a mi vela, eh A no ser la vuestra Yo tengo, yo tengo vela Si yo tuviera Si yo tuviera una vela Ha muerto la vela Mira, a ver si ha salido alguna caja así de suerte Todos, si te vale de algo, eres la mejor vela que he conocido No sé El mejor sujeta velas que he conocido jamás Eh, me voy a disparar una flecha Me encanta No se ve nada Estos PvP son muy chungos, eh Pero chungo, chungo, es que no se ve nada, tío Vale, lo he visto Yo veo, veo al tío ¿Cómo lo veis, tío? A ver, ya no, eh No ves una luz ahí Yo no veo luz ni veo nada Nada, todo negro Está corriendo con la antorcha Pega una Está huyendo, eh Ven, jefe No he puesto todo al mínimo Follow, follow the leader A ver si, pero que va Se va, se va No, no, no Me están vacilando Si están matando a gente y todo Ha salido del túnel, creo Si, está, está por arriba ya Juntémonos Estamos aquí contigo Vale, el tío le he pegado un flechazo, eh Se habrá curado ya Podemos recuperar la luz, por favor La iluminación, juego Un poquito Yo me estoy curando, eh Vale, uy Ay, qué placer, qué placer Que es de día A mí no se me veía en nada, tío Pasamos, eh Mira ¿Arriba? Sí, sí, sí Le he pegado un flechazo Sí, la tumba, la tumba Es de antes Aún escucho otro, eh Sí Escucho otro, escucho otro Ya ve, como que me han dado Enfrente, enfrente Cuidado Os baja, os baja No, primo, que tal tuya Ah, vale, que hay otro De eso no me he enterado, tío Pero, pero, pero hay más Aquí encima, eh Sí, hay más Oh, yo estoy Me han dado, eh Me han dado No puedo ir yo para allá, eh Estoy... Conradio Cuidado que yo tengo la MP5 Estoy intentando levantar Levantar a mi primo Levantado, primo Corre, corre No sé dónde está, eh Y intenta curar todo algo Ah, me voy a intentar ir No, me voy a intentar ir No ¿Dónde están los malos, decís? Huir, huir, huir Eh, me han disparado Por ahí, por ahí están Eh, ponte tú primero, primo Estás todo tocado Yo pongo el pecho, yo pongo el pecho Vámonos, vámonos, vámonos Se vale Se vale, corre Voy curándome como puedo Nice, nice No, no, mira atrás, primo Corre Vale, pues misión cumplida Bueno, si llegamos a casa Este es una buena distorsión ¿Qué hemos conseguido? No, lo hemos conseguido Pues sí, ya Lo suyo hubiese sido el reciclar Una MP5 llevo yo Ah, sí, bueno Nice Hemos conseguido scrap Y muchas cosas para reciclar Y conseguir mucho scrap Que eso está muy bien, ¿sabes? La MP5 la voy a reciclar ya Ahora mismo Sí Ah, el vecino me dispara con arco El casco de vela tan menospreciado ahora será súper útil Pues visto lo visto Pues sí, eh Pero a ver, eso es en este mapa, eh En el otro mapa creo que sigue siendo igual ¿Con qué te ha matado con arco? Con una pala Tenéis dos a la izquierda, eh Al otro lado del camino dos tíos Vale, pues intentad evitarlo Que serán los de la PAM, supongo Hay que llegar a casa Y nos intentamos hacer el túnel otra vez Los Fernández son muy amables Hombre, hemos hecho una caja nueva, ¿no? Que la voy a llenar yo el primero ¡Ja, ja! Toma ¡Mil cabrón! Macho un tollo de puta Toma Y yo me he hecho una autotoma, ¿ves? Bueno, os he dejado algo de hueco Oye, vamos a montar a esa gente, ¿no? Sí, pero que Tenemos que vaciar todos, cabrón Estoy vaciando yo He dejado yo bastante hueco, eh Que me he equipado cosas Pero Rigoberto lo deja salir Rigoberto Estoy guardando el scrap Tirar ropa de mierda Sal, sal, sal Si veis que no hay hueco Tirar ropa de mierda Qué asco de casas, tío, de verdad Yo voy con la MP5, tú Me cago en la puta Media vuelta Con ocho balas A ver si por lo menos llevara balas Pues dice uno bueno Hombre, son ocho muertos, pero Sí, eso sí, es verdad O nueve, eh, depende O nueve, pero si hace pincho Las tarjetas verdes se ha tomado por culo Y yo Y yo acaban de romper la puerta Vamos, vamos Seguro que son los vecinos estos Los de la pump Sí, sí, son esos cien por cien, eh Sí, porque son dos y están raideando a la casa vecina Y son negros Os espero aquí, eh Ellos que sigan raideándonos la casa para nosotros Voy a acercarme con la pump Los voy a matar con su propia pump No hagáis ruido, eh Ha salido uno, eh Se va Se va uno Uno mira atrás, verás Voy a por él Uno muerto Voy a por él Está cizagueando, eh Se ha cojado Eh, viene Uno por detrás Ah, no, coño Estoy yo, coño Ahora va ¿Metido hechos, muerto? Buenísima Mira, mira Ahora van a spawnear en su casa Pero lo que no saben Es que yo he cogido la granada de humo Y humo táctico No pueden salir No sé dónde están salidas ¿A cuántas vidas han dejado esto? ¿Dónde está la escopeta? ¿Cuántas balas? Ah, una EOCA Yo buscando una escopeta Sí, están raideando con EOCA Cuatro Cuatro Yo llevo 22 Pero con eso no sé si nos da, la verdad Vamos a darle Es que el humo los ha confundido Sí, sí, sí Es espectacular La técnica es exquisita Oh, friendly, friendly Vale, ahora Supongo que saldrá por derecha No, se acaba el humo Estamos muertos Todo No ¿Otra? Hombre Espectacular Y ya está Es sin bailar ya, prima ¿También está vivo? Buen humo, eh Solo Me gusta este humo No ha estado muy bien, eh Me pongo yo de cebo humano, primo Venga Esta es nuestra estrategia Y luego, si no, me matan de rémora Hola Lo rompo, que lo rompo, que lo rompo ¿Por qué? ¿Por qué me bloqueas? ¿Para que me mate una escopeta o qué? Sí Vale, hay un nota aquí dormido Con dos cajitas pequeñas Mira Seis balitas Venga, vaya Vaya, vaya Puta mierda Es un tieso Que la mayoría de balas Anda que los nota esto Gastando un slot Para jugar así Es que es para coer y matarlo a palo, eh O sea La verdad que sí Vale, va el tieso Va el tieso Os va Venga, bueno Está aquí delante Juego de arco, eh Cuidado, eh ¿Dónde? Esta es de la roca ¿Y qué pretende? ¿Esa? Tiene arco, eh Creo O macho, si lleva un arco No tiene O no ¡Se cayó! Sí, sí, llevaba arco Eso sí Con gorro sí voy Pero si Luna me meto yo otra vez No, no, no Hay que hacerse gorro Ni de puta broma Es súper lamentable Te lo he pasado mal Todos ahí con la velita Para que entre ahora un tieso Y nos dé poca Con la velita en la cabeza Oye, ¿por dónde cojones estoy yendo, tío? Y yo siguiéndote Que es lo peor, eh La casa está allí A ver, podríamos reciclar cosas Conseguimos un montón Vamos a matar al bote este Porque soy un carepapa Venga, vamos a reciclar Venga, vamos a matar al bote este Vale Para reciclarlo Todo Venga, va Una, dos, tres Al suelo ya, hombre Medio mierda Y topa ocho de scrap Vaya tieso Ocho de scrap Sí Por reciclar hasta los gear Y todo Todo, eh Llevo el inventario lleno ya, eh Así que venga Vamos a reciclar Let's go Reciclamos Construimos Capitán De verdad Es que lo que no puede haber dos gallos en el corra, eh Así que vosotros elegís a quién es el líder de aquí O mi primo o yo Tenéis que elegir ahora mismo Elige bien, eh Que luego no hay vuelta atrás Elige, papá o mamá Papá o mamá El que no vale para nada o mi primo Elige, elige No, no, elige Eh, está entalando Quiero al caballo Eh, me han dado un flechazo Sí, hay otro más ¿Dónde está? Se ha iñao, ¿no? Ah No, no se ha iñao porque lo he escuchado Voy con todo lo gordo encima ¿Dónde está? Delandrio, yo lo he escuchado por aquí Ah, míralo, va el nota por Pekín ya Es el de la casa Otra verde antes, a ver Ese es de la casa Es el puerco, sale Madre mía, qué marido se va a llevar ¿Es él? ¿Desde allí me ha disparado o es otro? Que me ha caído una flecha al lado Sí, en la puerta Eh, va, va a vestir y todo, eh Sí Dos, creo No, uno, uno Olvidaros de ese Hay que subir reciclado, eh Diez No, uno Bueno, diez Antes fuimos un solo batallar contra diez Sí, es verdad, eh Que agobio, eh ¿Y ganasteis? Sí, no, hombre Sí, la verdad que sí Me ha ganado Me ha ganado, hombre ¿Por qué le lleva ardiendo? ¿Por qué lleva la pierna ardiendo este hombre? Eso digo yo Porque estoy en falla No, en verdad no, eh Porque tengo flechas de fuego Tengo miedo, chavales Venir conmigo, por favor Estoy, estoy, estoy Encima está aquí uno con una paz y me va a matar Me va a quitar todo lo gordo Y el loot La ha pillado, la ha pillado Porque Me ha gustado, me ha gustado Y todo lo gordo que tengo para reciclar Me encanta O sea O sea O sea, me encanta O sea O sea, es que lo que llevo es muy top No, pues lo puedo No hay loot en el faro Estoy subiendo para nada Una caja de mierda Sí, familia Ya habéis visto Las cosas típicas de un servidor vanilla topetado Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga, peñita ¡Haz salvo! Bye ¡Suscríbete!